hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre disculpadme que está no liado lo siguiente está no liado lo siguiente y os quiero hablar de calor y colas mirad cola y ala vamos pero por ahí mirad mira qué bonita imagen mirad por aquí por aquí por aquí por ahí más por aquí por aquí vamos a empezar primero mudo del canario en que esta diferencia por ejemplo de él de otra especie por mirar primero la muda del canario se diferencia por ejemplo de la de liguero por ejemplo en que las alas el primer año de vida primer año no muda ni la ala ni la cola es decir desde el nacimiento tiene ala y cola y no muda como vemos aquí son paros de sobre años los de sobre años todos tienen cola y ala por eso están aquí están comiendo y está aquí la gloria bendita vamos a ver truco para que no se le caigan a los paros nuevos ni la cola ni las alas que por cierto mira que pepinazos de paro y la que marfil a la blanca preciosos vamos a ver el truco que hay son dos uno más de 30 grados los paros se ponen y tiran las colas vamos pero el segundo es la selección en ética mire por aquí cuánta la ven obviamente alguna que ven una por ahí pero mira los robitos ya comiendo los colores lo ve por ahí gracias ya está casi entero está ahí como mira ese ya está terminando un parazo que este rollo que para que ven naranja pero por el filtro mira algunos están acabando pero mira cuántas colores veis no veis cola porque porque primero mis instalaciones hace fresco mira mira el camarillo a la blanca mira qué preciosidad chavales mira qué preciosidad amarillo el de ahí es que se ve ese amarillo bonito no se le hay odores pigmentación perfecta pero señores selección porque porque hay a viario en todo que se le cae bien una hora de cada vez se le cae la cola y hay 100 100 par y 7 que se le queda con la blanca vamos estamos hablando de mosaico a un robo no le pasa nada a un amarillo no le pasa nada porque en un momento dado un amarillo le quería otra vez la cola y sal amarillo pero un robo a la blanca un café un café una gata un rombo y con un amarillo podemos hacer que se le cae la jala y la cola y ese par lo tenéis que tirar la el truco de bañerita que va a la temperatura corpora de los paros aquí le pongo yo bañerita que lo estáis viendo y otra es la selección para yo selecciono los paros para que lo sepáis ustedes todos estos paros de aquí todos tanto esto como esto como esto la madre madre y padre son para que no nunca se le han que la cola de fiscal y o concurso yo nada más meto paro aquí de concurso con lo cual no quiere decir que tú tenga un paro en tu casa que sea regular que venga que vaya no yo me toquí paro de concurso de concurso de concurso es decir y estos paro de concurso tienen las colas y las alas bien concurren todo momento vale para que lo sepáis ahí en donde está uno de los trucos que se llama la selección genética seleccionó paro o que no se legan que yo las colas la de a mira están en su ciudad está suciendo los paro tienen que estar perfectos de ala y de cola punto que no hay otras no hay otras que no hay otra vale no están ahí todos los paro están aquí están algunos con la muda ya que ha fiesto es tanto se le ven no ver no mira lo veis la ala blanca perfecta vamos por eso por ahí después mira cual tengo a viaje pues mira hay formas de reducir la temperatura con más de 30 grados y los no selección se le puede caer las colas y nos guste sobre todo lo que son factor mosaico para que no le salgan cola ni nada truco ponerle cacharritos de agua caba la temperatura ventiladores que ahora se me ha roto el mío ahora le trae un ventilador está ventilando estos que casi 24 horas 24 para digo que estén frescos que se bañen que estén los paro en condiciones porque se le caen las colas también porque con la calor esto es una pluma mira esto es una pluma lo voy a explicar con la calor porque se le caen muchas colas vamos a poner esto un ala vale esto un ala que se le deja un ala con la calor el cañón está metido dentro de dentro de una de esto de una cavidad que para como si fuera un pelo un pelo un poco en un pelo un pelo el pelo la calidad con la calor dilata se dilata y está más fray y sale mucho más fácil la pluma que si por ejemplo estamos en invierno en invierno está en vez y tengo un pellizco fuerte así y no sale la pluma por eso en verano está la débil y caen si ya se tocan con el picaje con todo ya está mi consejo señores para las colas que hace muchísimo calor 42 43 44 si podéis los aviarios los muda ponerlos en la planta baja en los en los garajes en los garajes si podéis la planta va segundo sale minerales salen minerales muchos bañitos salen minerales muchos baños que te los paro en condiciones y tercero no agruparlo mucho que no haga mucho calor y la más importante es la selección en ética escoge genéticamente todos tus paros y no vaya a meter un paro en tu aviario que tenga la cola nuevo de este año te estoy hablando el nuevo de este año que se le ha caído la cola en el momento de la que da la cola fuera a alargarlo por eso todo mi robo a la blanca tienen la cola intacta todo todo es todo todo es todo ni uno de la que la cola a ninguno y ninguno 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 es ninguno mira a ninguno de la que la cola a ninguno a la mano una plumilla suelta pero a ninguno y lo podéis esto es selección selección está en la línea de juan francisco burgo selección selección y más selección y con este un bizcocho quiero que tengáis el mejor jueves de vuestra vida pasarlo bien disfrutar dar un chapuzón que hace mucha calor disfrutar de vuestro animal y cualquier cosa la tienda el canario punto com es la mejor web del mundo la somos los número uno por por ti muchas gracias cualquier comentario cualquier cosa por menos los comentarios y te contestamos muchas gracias gracias por estar aquí hasta otros de los canarios está otro minuto un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego